... En medio de un intenso debate, el secretario gremial de la CGT, José Pedraza, reveló anoche la posición oficial de la Central Obrera frente al ajuste que impondrá Carlos Menem. Vamos a apoyar orgánicamente a este gobierno, pero no vamos a aceptar ninguna eventual limitación del derecho de huelga, dijo Pedraza, ante más de 500 personas que se congregaron en el anfiteatro del anexo de la Cámara de Diputados. Allí se llevaba a cabo el cierre del Seminario Internacional sobre Derecho de Huelga. Oraldo Britos, otro de los participantes del seminario, advirtió que la posible reglamentación del derecho de huelga que alentarían los sindicalistas del Grupo de los 15 va a ser otra trampa contra los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.